ok vamos a tirar, ha habido apuestas, ha habido cosas y está el texto en pantalla que eso no pasaba en youtube porque está medio escacharrado y esto la verdad es que a mí también me da bastante igual yo me gustaría sacar a yuta sí o sí y me gustaría sacar a meumi pero bueno ya veremos de momento vamos con la multi de tique imagina esa es la primera multi de tique y las otras dos las tiro ahí de padú pues venga, así quiero que sea uy pinta mal esto en jovenzul es otro tema vale ha salido regular hemos empezado regular y mira el tonto de esto no sabía que hubiera una versión sr vamos con fe de este, ah sí de este me faltaban dupes, bueno lo tengo en tres, me faltaba uno más esto ha salido mal también y el primer yuta fue un fake out ni sabía que había fake out los fake out donde son, aquí se transforman durante la de esta de momento bastante sad ah mira el último que me falta tengo miedo otra vez nada en el puño, pero en los tiques estos están pochos ojo, ha habido dos cosas eh, ha habido sin puño pero dos cosas la primera creo que ha sido memoria pero la otra creo que era personaje cuando se ve un humanoide azul por ejemplo pues se acerca a cámara antes de revelar y cambia el coir vale esta no sé ni si lo ha tenido o no yuta, ojalá en la tercera justo gastando todos los tiques y ahorrando todas las gemas por favor eh por favor yuta no te pido mucho bueno es novara, aunque sea es novara que no la tenía aunque sea es novara que no la tenía aunque sea es novara que no la tenía así que digamos que worth habría preferido a yuta y acabar aquí con el sufrimiento lo habría preferido pero novara, novara, novara bien voy a tirar la single de pago mientras los serpan no me da memoria y empezamos a gastar gemas ojito ojo tenemos azul cuando salen los rayos el destello negro creo que se ha asegurado del banner eh, aunque aunque creo que puede ser eh, bueno creo no, seguro puede ser la memoria pero diría que es asegurado del banner si sale el destello negro hizo más chiquita la imagen o son cosas mías ojo destello negro vamos a seguir observando la última vez fue algo asegurado del banner pero fue una memoria nooo eso es memoria creo que va a salir la memoria del banner es más chiquita la imagen yo creo que va a ser la memoria del banner yo creo que el destello negro asegura del banner tirando, si tirando y sufriendo a ver, ¿es la del banner? ah no, pues no asegura del banner el banner tampoco porque esa no es la del banner entonces solo asegura o sea, solo asegura personaje no solo asegura algo estoy que me tiro de un puente yo voy de camino al puente ah ¿era personaje? creo que era personaje, ¿no? o era memoria ha tardado mucho en salir era memoria un memoria un memoria colector la memoria buena compré recuerdos aquí aquí mismo esa no la tenía encima no sé cómo hacer más redroll o sea, tengo otro pero es que el redroll no se hace cambiando de server el redroll se hace haciéndote una cuenta nueva con un correo nuevo cambiándote de server está en un server a lo mejor en el que no quiera nos sale casi nunca no me está saliendo bueno, hoy porque otros días sí pero hoy no me está saliendo casi nunca ni el azul está dura la cosa ya está en la zona de peligro la zona de peligro nací vamos, azul venga tenemos azul a ver si da algo porque azul solo aumenta un poco las probabilidades pero tampoco quiere decir que otra memoria y otra memoria ya basta, ¿eh? pero a Megumi también pero tirar eso lo ayuda no a... ah, mira esta es la del evento no a Megumi porque Megumi es permanente y después vuelven otros banners lo meten en el permanente y tal o sea, no yo también quiero a Megumi pero ahora mismo lo suyo es gastarlo todo en... en Utah vamos por la 80 vamos vale, tenemos azul por ahí voy a comer zanahorias ok ufff por la memoria que tienen muchas jaja, vale jajaja, vale jajaja, vale vale, llevamos nueve multis y esto sigue bajando con la velocidad ya viene a ver si Utah te escucha no, tenemos azul quitadori por qué te alegras por los refuerzos si viene esto que no es ni gente son solo memorias esta memoria está bonita hay puntos peligros pero sigo con fe al menos estamos teniendo azul todo el rato aunque estoy viendo que azul está asegurando absolutamente nada han salido más cosas sin ningún tipo de animación que con animación Dios puedes dar algo azul es vacío no, mi azul por lo general me aseguraba más que esto o sea que no tenga ningún tipo de animación en el puño es lo que por lo general suele ser nada pero hoy da mucho más eso da ninguno nada pero da mucho más una cosa que la otra está la cosa bastante turbia el juego este me está maltratando duramente vale se convirtió en Chocapic eran dos memorias o era una memoria de un personaje y ahora me quiero morir con el memoria colector con el memoria colector con el memoria colector confianza mutua que gran confianza tenemos que gran confianza tenemos ves ahí está yo es que encima que manía con los dupes dupes y donde está yuda y usted es yuki y no yo estoy jajaja jajaja jaja jajaja jajaja jaja jajaja Otra memoria Madre mía Hora adulta Hora adulta Por la increíble Penetración de orto que me están haciendo Sin duda Vale, tenemos destello La Mayuta, por favor Increíble Me quiero morir Ah, mira, me ha salido el matar Otro destello, venga Los destellos graciosos Pero nunca me han dado dos Bueno, iba a decir dos personajes Dos SSR, de hecho nunca me han dado personajes Con un destello Siempre ha sido memoria Otra memoria De Memorias Collector No tienes que atropellar a una niña Rica para invocar Esta carta es buena también Me da igual Que sean buenas o sean malas las cartas Dentro de lo malo Ayuta en verdad Yo creo que puedo asegurarlo Porque creo que puedo llegar a 250 O sea que lo veo Tiendo en cuenta que Falta un mes Y sobre todo Que podría gualear algo Estoy a 6 multis No me apetece mucho La verdad Venga, es la última Otra memoria, tío Qué pisados, tío Qué pisados Con las memorias Qué cansinos Vale Tremendo farmeo Que he hecho Bueno, al menos me han dado miedo De esto Me han mandado algún tic O vaya Eh... ¿Dónde voy? Yuta Por favor, eh Por favor, te lo pido Ya basta, eh Ya basta, Yuta Por favor Respeta un poco Respeta un poco Que ya esto Vamos a llegar Si o si O sea, para pillar El dupe Es que ya me renta Aunque lo sacara ahora En esta multi Me rentaría Lo que pasa que Sí que me esperaría Para ir tirándole gratis Y no de pago Ya vamos a sacar El de 250 Lo vamos a sacar Se nota que es de pago De pago Bueno Aquí no respetan Nada Aquí no respetan Nada F Me da ruina Navideña Estás arruinando La Navidad Yuta Espero que estés contento Me estás jodiendo La vida Yuta He sacado algo He sacado un puto Personaje No existen En el banner ¿O qué? Y la billetera Ni nada La billetera Lo saca con el tiempo Lo saca en una semana ¿Fake out eso? Son fake out Son fake Kissing out No, no Está siendo lamentable Me duele el pecho Sello negro Al menos Aquí hay algo Ayuta Por tu madre Yo creo que ya toca Amigo Ayuda No le gusto Yo No la billetera No le gusto En general Increíble Gran exorcismo Yuppie Ya basta Tampoco la tenis Voy a tener Todas las memorias Del juego Eso sí Otra cosa no Pero voy a tener Todas las memorias Del juego Por no Eso dice Ojo Otras dos memorias Ha estado bien Quiero morir Me cago en Sanpito Potas La madre que le parió Al puto juego De los putos Cuyons O el fucking Personaje La memoria Es cine Hay memorias muy chulas Si no se fuera Porque las odio Con todo mi alma Ojo Hay algo Tenemos destello negro Aquí viene Utah Que no Es que es otra memoria No lo había creído Con la sorpresa Con la sorpresa De nadie La otra memoria La loca Me cae bien El personaje Te mataré Te mataré Dijo el Utah El Utah Perdón El Utah Sí que nos mató Sí Sí, sí A mí Me hizo polvo Ojo Nos matará Nos matará Nos matará En la Summon 247 A la primera Increíble Es que cuando Es que cuando he visto Lo de Te mataré Y he dicho Joaco Lo ha dicho Por la animal Bueno A ver Ha sido una puta mierda Lo único bueno Es que le vamos a En tres singles Le sacamos Le sacamos El dupe Eso sí Las últimas tres singles Sí que las voy a tirar A cien por día Porque no me corre Tanta prisa Gastar En un single Literal La típica Que se va La gente Al Facebook A poner En un single Increíble Bueno Aunque sea Hemos gastado Todo Incluso dinero Pero lo vamos A sacar con dupe Y no se consuela Porque no quiere Single timidín Y pasa Voy a subir el vídeo Así literalmente Un single timidín Y pasa